Tienen que levantar los 7 para ir a trabajar Tenemos vida Nos revelamos todo por la de Runenger Exactamente Por la BRG y por la Runenger La Runenger va a ser real Va a ser real, decís vos Si vos querés, solo dependés vos Yo la verdad que tengo la pija re dura No podía terminar en la noche Yo te pregunto Yo te pregunto una cosa Cuando tengas más la pija dura ¿Qué vas a hacer? Y la voy a seguir amando Ah, la vas a seguir amando ¿Seguro? No, no, la voy a seguir amando Le pregunto ¿De qué parte de vos me amas? Mi corazón Ok Bueno, es la respuesta que esperaba Gracias De nada